Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítanme que voy ahorita solo, voy a terminar de ajustar algunas cosas aquí. Si se está escuchando, bien. Sí, se escucha. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. No me falta nada por aquí. Ok. Bueno, buenas noches. Gracias por estar ahí pendiente y porque ya estaban, creo que ya casi todos, creería que la mayoría está ya conectado. Sí, hay unos cuantos, creo que son los que faltan, pero ahí todos los demás allá están. Vamos a trabajar ahora, el tema de este día es la función sí anidada. Vamos a seguir con la función sí. Ayer nos quedamos todavía pendientes y hoy vamos a continuar con esto. Aquí tenemos el objetivo para esta sesión, para este día, pero igual que lo hice ayer, necesito que me ayuden ustedes en el sentido que me digan sí. ¿Y qué parte, qué parte de ayer fue la que más les costó para que podamos verlo ahorita? ¿Qué es lo que sienten que más tuvieron dificultad para trabajar? ¿O estamos bien? Voy a creer entonces que estamos bien. Solo le voy a solicitar, como siempre, yo les dije, disculpen que los molestemos, pero tenemos que hacerlo. A Dayana, Jonathan y Zulema, si me ayudan ahí con su nombre completo, porfa, en el perfil del Zoom, porque no me aparece el nombre completo. Ahí si tienen ahí problemas, me dicen para ayudarles. Mientras me van viendo eso, les voy a mandar ahorita en el chat del WhatsApp. Vamos a ver, acá se los voy a enviar el archivo con el que vamos a trabajar. Ok, ahí está. ¿Me confirman, por favor? Me estoy viendo por ahí un mensaje que pregunta, no sé si aquí está, quien pregunta aquí, donde puede ver las clases de nuevo. No sé si está por acá. Dayana, usted. Estoy conectada con el celular, no sé si no puedo cambiar el nombre al perfil, o sea, no me ubico, estoy con el celular, estoy conectada. Pero fíjese, Dayana, que... Ah, sí, con el teléfono me dice que la oigo entrecortada. Este, en la parte donde dice, vea si donde dice participante, si logra, si logra ver dónde está ahí en el teléfono. Donde dice participante, ahí es donde va a encontrar la opción. Vale. No me tiene paciencia. Vale, no hay problema, no hay problema. Yo le, yo le ayudo, sí. Me dice usted ahí si, si tiene problema. Mira, en verdad que no la... Espérense que los mandé por otro lado. Si no me dicen ustedes. Espérenme, espérenme. Como tengo aquí ni mil grupos aquí, permítanme. Espérense que por otro lado los mandé. Ahorita los voy a mandar. Vale, hoy sí, me confirman, porfa, si... Sí, hoy sí cayó donde debe de ser. Excelente, Dayana, hoy sí. Ahí está. Ya, ya. Sí, excelente. Gracias, oiga. Bueno. Gracias. Sí, va, José, hoy sí ya está ahí. Va. Por otro lado mandé el archivo. Es este, el que estoy compartiendo ahorita. Quiero ver si lo estoy compartiendo. Sí. Vale. Ahí estamos. Quiero ver, ahí estamos bien. Todos los nombres están bien ahorita. Bueno, vamos entonces a seguir con la función sí, pero en este caso que va a ser la función sí anidada. ¿Qué, a qué se refiere la función sí anidada o qué se le llama un anidamiento de función? El anidamiento de función se da cuando hay una función dentro de otra función. No, así de simple. Eso es un anidamiento de función. Entonces, ayer que ya comenzamos a trabajar con las funciones lógicas y que hoy vamos a seguir con esto, ya conocimos otras funciones también que nos van a servir para poder anidar. Entonces, tal y como se lo dije ayer, yo necesito saber si alguien se me va quedando, me lo vaya diciendo, porque ahorita de acá para en adelante las funciones cada vez se van haciendo un poquito más, se va elevando un poquito la dificultad. Entonces necesito que esto se comprenda bien para que no tengamos problemas. Esta función de la sí es una de las funciones que a algunos al principio le tienen como miedo, les preocupa trabajar esto, pero una vez ya le encuentran a esto, ya van a ver que no es difícil. Y cuando van ustedes comprendiendo cada una de las funciones, después pueden trabajar en conjunto con otras. Así es que vamos a irnos con esto. Y no esperen al final para que ustedes me digan si no hay algo que no hayan entendido. En el momento que ustedes sientan que no se está comprendiendo, avísenme para poderles apoyar. Ok. Veamos. Miren este cuadro que tenemos acá. Aquí tenemos seis situaciones que nos están pidiendo para ver de aplicarlas en este cuadro. Como estamos todavía trabajando con la función sí, vamos a hacer una anidación de la función sí. O sea, vamos a trabajar con otras funciones a la par de esta o dentro de esta función sí. Pero vamos a empezar por lo más básico, lo más sencillo, algo similar a lo que estuvimos trabajando ayer. Hay un cuadro acá donde tenemos a tres personas, Juan, Pablo y Javier. Y tenemos altura, edad, longitud de mano, longitud de pie, peso, ojos y pelo. Y ahí tenemos datos para cada uno. Aquí está esta pequeña matriz donde me da la información de cada uno de ellos, según sea. En la primera nos dice, si Juan mide más de 180 centímetros, el resultado debe de aparecer acá la altura de Pablo. Si no es así, debe de aparecer la de Javier. Es decir, en este cuadro que está acá, que estamos viendo, tenemos que ir a ver o aplicar una condición. ¿Cuál es la condición? La altura de Juan. ¿Y esa de cuánto tiene que ser? De más de 180 centímetros. Si eso es así, entonces acá en este cuadro que vemos, el resultado tiene que aparecer acá la altura de Pablo. Si no es así, tiene que aparecer la altura de Javier. Ok. Vale. Ahora pregunto, ¿hay alguien de ustedes que me pueda ayudar a compartir su pantalla para que lo podamos hacer y me ayude de una sola vez? Así que lo hagan de una sola vez ustedes y no lo tengo que estar haciendo yo desde acá. ¿Quién acá me puede apoyar de ustedes compartiendo su pantalla? ¿Se manda? Yo podría. Vaya, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor. Permítame. Me quito de aquí. Quiero ver si está activo. Ahorita. Ya. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Gracias, Víctor. Ahí está. Fíjense bien. Vamos a empezar entonces con este ejercicio y van fijándose en lo que va a ir haciendo acá Víctor y después ustedes lo van haciendo también. Primero, vámonos a la celda en donde vamos a aplicar la función. Donde vamos a poner la fórmula. Y entonces comencemos, ¿verdad? Esto va a ser igual si... Igual sí. Uy, pero no me da... Uy, ¿por qué no puedo editar esto? Perdón. Le está tapando lo de el Zoom quizás. No lo deja editar. Ah, está desactivado todo. No le dio... No le apareció al principio que le decía habilitar edición. No le dio ese mensaje. Sí, porque está desactivado. Vuelva otra vez. Y mire si le aparece el mensaje. Sí, ya. Sí, ya. Ahora... Ok. Perfecto. Hoy sí, ¿verdad? Ya está activo. Ok, vaya. Vamos entonces. Le ponemos ahí. Eso va a ser igual. Uy, pero... Hoy el igual no le aparece. Ah, tranquilo, tranquilo. Va, ahí está. Tengo el teclado de inglés. Está el teclado español. Ahí está. Igual. Ok. Igual sí, que sería la función, ¿verdad? Con la que vamos a trabajar. La activamos ahí. Ok. ¿Cuál es la condición que vamos a utilizar acá? Que vamos a aplicar. Que Juan mida más de 180 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la altura de Juan? Ok. Ahí está. El valor que está ahí tiene que ser mayor, ¿verdad? Mayor que 180 centímetros. Esa es toda la condición. Esa es mi condición ya. No hay más. Entonces, coma. Ah, no. En el caso suyo es punto y coma, ¿verdad? Ok. Y ahí está. Debe de pasarse al siguiente argumento, que es el valor verdadero. Si eso se cumple, ¿qué es lo que nos dice ahí que debe de aparecer? Está en la altura de Pablo. Ajá. Muy bien. Entonces, tiene que aparecer la altura de Pablo. Entonces, seleccionan la celda donde está la altura de Pablo. Eso sería el valor verdadero. Si no se cumple eso, entonces, ¿cuál sería el valor falso? Javier. Tiene que ser la altura de Javier. Muy bien. Vaya. Fíjense bien. Ahí eso es todo lo que necesita. La primera, que es la condición, que la altura de Juan sea más de 180 o mayor que 180. Si eso se cumple, ahí hacen ustedes el separador. Utilicen el separador de argumentos y dicen, ok, si se cumple ese, que me devuelva la altura de Pablo. Hacen la referencia a esa celda. Nuevamente, separador de argumentos. Si no se cumple, entonces, que me devuelva la de Javier. Ya no hay más. Ya se acabaron los argumentos. Entonces, cerramos la función. Y nos va a aparecer 167. ¿Por qué? Se cumple la condición de que Juan mida más de 180 centímetros. Sí, ¿verdad? Se cumple porque la altura de Juan dice que son 187. Y la condición es que fueran 180. ¿Cómo se cumple? Entonces, sí, me devuelve la altura de Pablo. Si no fuera así, entonces me cambiaría. Por ejemplo, si cambiamos ahí, por favor, Víctor, y le ponemos 179. Ahí no se cumple, ¿verdad? Como no se cumple, entonces me va a devolver la altura de Javier, porque no se está cumpliendo. Y se estaría cumpliendo acá la otra, la que dice Javier ahí. ¿Se entiende esta parte, esta fórmula que acabamos de hacer? La que nos ha ayudado aquí, Víctor, a hacerlo. Sí. Me dice si hay alguien que todavía la esté haciendo. Si aún no le ha funcionado. Podría volver a explicar, por favor. Claro, claro. Entiendo la fórmula, pero la lógica. La lógica, ok. Leamos primero, para poder entender, leamos ahí qué se nos pide. Me dice, si Juan mide más de 180, ahí con eso tenemos la condición. Ahí nos está diciendo, mire, esta es la condición que hay que poner, que mida más de 180. Si esa condición se cumple, ¿qué quiere que haga? Ah, quiero que me aparezca la altura de Pablo. Si no se cumple, entonces quiero que me aparezca la altura de Javier. Entonces, en la fórmula empezamos ahí, le puso igual si, como es una condicional, ¿verdad? Una función condicional, entonces dice, si la altura de Juan hace referencia a la celda donde estaba Juan, y le pone si esto es mayor a, ¿cuánto? 180. Esa es toda la condición. Ya no hay más. Cerramos el argumento de la condición, y se abre el argumento del valor verdadero. El valor verdadero es, ¿qué queremos que pase si se cumple esa condición? ¿Y cuál es el valor verdadero? Que me dé el resultado de la altura de Pablo. Es decir, los 197 que están allá. Y por eso se hace referencia a esa celda. Si no es así, entonces que me devuelva la altura de Javier, que también es el valor que aparece ahí. Más o menos, este... Sí. Sí, si gusta y si cree que le ayuda más, podemos hacer el otro y lo hacemos compartiendo su pantalla. Ok, está bien. Vaya, perfecto. Gracias, Víctor. Le agradezco mucho. Así nos va a ayudar más, que podamos entender mucho mejor. Vaya, ahí está libre, entonces ya, José. Ok, perfecto. Veamos. Primero leamos ahí cuál es el enunciado. Dice, si Juan o Pablo tiene los ojos verdes, deberá devolver el valor verde. Si no, el color de los ojos de Javier. Ok, entonces como es una función condicional, igual, ¿verdad? La función sí. Comenzamos. Igual sí. Vaya, ¿cuál sería la condición acá? Los ojos de quién hay que ir a ver. ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es el enunciado? De Juan o Pablo. De Juan o Pablo. O sea, quiere decir que son dos. Son dos, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes las funciones que estuvimos viendo ayer. Entonces, aquí es donde debemos anidar. ¿Qué función es la que vamos a anidar acá? Porque aquí son dos condiciones que vamos a buscar. ¿Qué son las que hay que ver? ¿Cuáles serían las condiciones? Oh. Exacto. Un poco, compañero, porque casi no vemos. Así le puede hacer un poquito ahí de zoom. Calma, pues. ¿Sí? ¿Está bien? Más. Más. Sí, gracias. Vale, Luis. Vale, entonces comencemos ahí. Gracias. Igual sí. Ok. Vaya. Ya dijo, ¿verdad? La función que vamos a utilizar es o. Y aquí ya está la anidación. Porque aquí estamos metiendo una función dentro de otra función. Entonces, vamos a poner aquí la o. Y ahí se abre ya la otra función. Ah, pero aquí tendría que ser igual o. No, ya no se vuelve a poner el igual. No se vuelve a poner. Ajá. Abre. Ok. Ahí está. Miren, ya se abrió el argumento. El primer argumento nos está pidiendo de la función o, que es la que está anidada. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hay que evaluar acá? A los ojos. Ok. Vamos con el primero. ¿El de quién? Juan dice. Ok, Juan. Ahora, fíjense bien. Ahí lo que ha puesto. No, no. Desde el momento. Ok. Que usted le pone el punto y coma, está separando argumento. Y ahorita todavía no podemos hacerlo porque debemos de hacer la comparación. ¿Qué debemos de utilizar? Aquí sí. Aquí sí. Es la única vez que usted puede utilizar nuevamente el igual, cuando va a hacer una comparación. Entonces, aquí, porque lo que queremos saber es si el color de los ojos es verde, ¿verdad? Ok. Igual. Como es un campo alfanumérico, vamos a tener que abrir doble comilla. Y escribir la palabra verde. Todo campo alfanumérico tiene que ir entre doble comilla. Y cerramos comilla. Y cerramos doble comilla. Y ahora sí, cierre la primera función. Perdón, el primer argumento, el primer argumento. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente argumento. ¿Cuál es? Ya vimos los ojos de Juan, ¿verdad? Hoy. Los de Pablo. Exacto. Y hacemos lo mismo. La condición que sea. Igual. No. No, porque ya nos está diciendo si Juan o Pablo tienen los ojos verdes. Ah, verdes. Perdón, perdón. No puede poner verdes porque verdes no hay. Ajá. Cabal, exacto. Ahora, hay otro argumento más. Argumento sí hay, pero hay otra condición más ahí. ¿Qué hay que poner? No, ¿verdad? Ya no hay. Entonces, ahí cierra la función o. Exacto. Y vean todo eso que está ahí, desde donde está el cursor ahí, para atrás hasta el O. Esa es la condición. Y por eso, si ustedes se fijan ahí abajo, en la sintaxis, ahí dice prueba lógica que es donde está en este momento. Hay algo más que poner de condición, no. Entonces, cerramos el argumento de la condición o la prueba lógica. Cerramos el argumento. No, el argumento. Ahí está cerrando la función. Cierro el argumento. Cierro el argumento. ¿Cómo cambiamos de argumento a un argumento? ¿Qué utiliza usted? Exacto. Exacto. Muy bien. Hoy viene el valor verdadero. ¿Qué queremos que haga si eso se cumple? ¿Qué nos dice ahí el enunciado? Si Juan o Pablo tiene los ojos verdes, deberá devolver el valor verde. O sea, que mi valor verdadero tiene que aparecer eso. Como es un campo alfanumérico, entonces nuevamente, nuevamente, entre doble comilla, ver. Exacto. Cerramos ahí la doble comilla. Y cerramos el argumento de valor verdadero. Ok. Hoy vamos con el último argumento. Si no se cumple, ¿qué es lo que debe de pasar? Azul. ¿Hola? Azul tiene que ser. Azul. ¿Por qué azul? Porque si no se cumple, dice. Ajá. O de Javier. Ah, ok. Entonces, hágale referencia a la celda donde está ahí. Exacto. ¿Ve? Miren que ahí estamos utilizando referencia a celdas y estamos haciendo directamente el, 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 cómo se llama el enunciado dentro de la fórmula con la palabra, con el texto. Todo texto tiene que ir entre doble comilla. ¿Hay algo más que necesitemos poner ahí? No. Hoy sí, ya cerramos la función y ahí está. Nos da color verde. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice, si Juan o Pablo, con una de las dos condiciones que se cumple, es suficiente para que me devuelva el valor verdadero. Y el valor verdadero que es, que me aparezca, que me aparezca verde, porque eso es lo que pide ahí. Y si no, tendría que aparecer los ojos, el color de los ojos de Javier. Probemos. Disculpen, pueden poner la función. A mí no me funcionó, entonces quiero saber en qué me equivoqué. Ok, Blanca. Y tampoco. Vaya, revisen bien. La única diferencia que podría haber y que no les funcione tal vez, es que ustedes su, su separador de argumentos sea diferente. Que en vez de que punto y coma sea coma. Pero eso, cada quien tiene que verlo ahí en su, en su sintaxis. Ahí tienen que ver cuál es el separador de argumentos que tienen. Revisen. Igual, me confirman si les, si les, si les funciona. Acércalo más, compañero, por favor. Si ustedes están de tema laptop, pueden, pueden también hacerlo más grande. Y también si están de un teléfono, pueden hacerle. De seguro que lo tiene desde, 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 desde el cell. No sé de dónde lo tienen. Vamos a ver a quién le puso, a quién puso que funcionó. Ah, Oscar, a Oscar sí le funcionó. Ya, ya me funcionó a mí. Dice, ¿cuál era el error que tenía? Y había cerrado la, la función, antes de tiempo. Y había cerrado la función ahí en, en la primera B7, igual verde, la había cerrado. Ah, ok, sí, acuérdense. Una vez ustedes pongan el, el paréntesis, ahí están cerrando la, la función. Y si no lo han terminado, les va a dar error. Mayrita también ya le funcionó. Ok. ¿Alguien que todavía no le esté, no le haya funcionado? Vale, creería entonces que sí a todos. Vale, consulto. Vamos a ver, que, que hacemos la otra siempre con la pantalla acá de, 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 de José, o hay alguien más que quiera compartir. Vale, sigamos entonces. Hagamos una más, José. Hagamos una más entonces y después vemos ahí si alguien más puede compartir. Vamos a ver la siguiente, dice, eh, el enunciado dice, si Juan, Pablo o Javier pesan más de cien kilos, debe de aparecer más de cien. Si no, menos de cien. Vaya. Esta, trátenla de hacer ustedes solos, que es algo similar a lo que acababa de hacer ahí, José. Traten de hacerlo solitos ustedes y después la revisamos. Ya, ahí está cerrando argumentos, José. Ahí va la condición, cuál es la condición. Y revisen el enunciado también. Revisen bien el enunciado. Revisen bien el enunciado. ¿Qué dice el enunciado, José? Dice, si Juan, Pablo o Javier pesan más de cien kilos, deberá aparecer más de cien. Si no, menos de cien. ¿Cuántas condiciones son las que hay? Son tres. Son tres, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de condición tiene que poner? ¿Qué tipo de función debe de utilizar? Función y, porque tienen que cumplirse las tres. ¿Por qué? Vean el enunciado. Dice, si Juan, Pablo o Javier, con eso le está diciendo que con una de ellas. Si le ponen la I, usted está obligando a que todas tienen que cumplirse. Ajá. Sí, correcto. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver, dígame. Quiero compartir mi pantalla para ver si voy bien, para que me diga si voy bien o... Claro, con gusto, permítame. Vamos a molestar aquí un ratito. Vaya, gracias, gracias, José. Veamos, está lleno. Ahí está libre ya. Esta es la pregunta, pero no quiero ponerla en... No me da la opción. Como está, ahí está. Vale, permítame, quiero verlo yo acá. Uy, pero ahí sí me va. A usted sí la voy a molestar, Dayana, porque sí que lo veo chiquito, lo veo, pero... Espérenme, me lo voy a dar... Espérenme, tengo que darle zoom sobre zoom, porque yo chocarlo y es porque no lo veo. Espérenme, espérenme, quiero ver. Ahorita. Ok, sí, o dice no. ¿Dónde está? Déjelo ahí, no lo voy a mover, porque quiero cambiarme yo de pantalla, porque quiero ver cuál es la Z. O si me ayuda alguien, por favor, ahí. Díganme, por favor, cuál sería la celda, la primera que hay que evaluar. El... Es el caso de Juan. Ajá, pero ¿qué celda es? Es la B6. Es la B6. Ah, ok, gracias. Vaya, Dayana. En el caso suyo, empezó bien el B6, pero lo que sucede es que no ha hecho... El comparador no lo está aplicando, porque usted solo está diciendo B6, pero B6, ¿qué? Entonces, después de B6, usted tiene que poner mayor qué. Era mayor. Exacto. Entonces, vaya usted, posicionese después del 6, del primero. No sé si lo puede hacer ahorita ahí, con el teléfono. No sé si lo puede hacer ahorita ahí. Entonces, me vengo aquí. Va, ya se me alejó mucho. Ya no alcanzo a ver ahí. Voy a ver si lo logro hacer y le muestro. Va, ok. Solo tenga en cuenta eso. Que debe usted ponerle el comparador, porque si no, de nada le sirve. ahí está mire en el chat le puso Lidia puso ahí en la fórmula cópila solo que vea en el caso suyo ah no está igual porque creo que su caso también es punto y coma el separador de argumentos creo que estamos bien ahí con el de ella ahorita vamos a ver entonces hola a todas les tengo que poner mayor que cien si porque esa es la condición ah ok esa es la condición porque le está diciendo ahí si Juan Pablo o Javier ahí están tres pesan más de cien kilos entonces ahí es donde tenemos que empezar a poner si o verdad ahí anidamos la o y le decimos b6 que es b6 b6 acá está que es 87 espéreme porque aquí no me está saliendo a mí no me sale el lado uy ah pero punto y coma porque el mío no es ni separador es la coma ok aquí lo voy a cambiar porque esta tiene que ser mayor que cien aquí coma este en mi caso es coma este también va a ser coma y este último es coma ok ahí está más de cien porque aparece más de cien porque como aquí estamos evaluando me dice que ya sea que Juan Pablo o Javier cualquiera de los tres con uno con uno que 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 pese más de cien me va a aparecer más de cien y veamos acá los pesos Juan ni de este pesa ochenta y siete no pesa más de cien verificamos el otro Pablo tampoco no 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 pesa más de cien pesa sesenta y nueve no se cumple estos dos no se cumplen vamos con el tercero Javier pesa más de cien si ah pues entonces como Javier pesa más de cien entonces me aparece más de cien si los tres o ninguno de los tres cumpliera la condición entonces me parecería ahí menos de cien en este caso si acá le pusiéramos noventa y nueve entonces me va a decir menos de cien porque acuérdense que la función o con uno que se cumple es suficiente cuando me aparece un valor falso cuando ninguna se cumple entonces acá me dice el enunciado o este o este o este con cualquiera de esos que sea es suficiente para que me dé un valor verdadero si se va entendiendo mejor esto vamos a ver alguien más que se me haya quedado ahorita tendría que darle sin cambiar los datos tendría que darles así menos más de cien Mayrita ya dice que sí que estamos bien 101 tenía acá y entonces eso me da más de cien con los datos que ya tienen ustedes originales tiene que aparecer más de cien en este caso nuevamente ahí tenemos la fórmula empezamos con el sí y después ponemos o anidamos la función o vaya José también ya le salió verdad muy bien va pasemos al siguiente vamos a ver cuál hacemos de estos para no quedarnos mucho en esto Gaby también vamos a ver si Pablo tiene vaya hagamos esta a ver la quinta si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo de 160 deberá aparecer altos si no clasificados vaya en esa otra que también está parecida a la otra que habían hecho anteriormente siempre vean revisen el enunciado vean y ven el enunciado que aparece ahí viense con eso para ver cuáles son las funciones que van ustedes aplicar gracias me avisan el primero que le salga a ver cuál es el resultado que le da altos es la respuesta dice José ok veamos aquí un más dice si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo de 160 debe aparecer alto si no clasificado Carlita también le dio altos Oscar se lo dice me salió no sé quién le salió Oscar clasificado dice Víctor le salió clasificados Oscar ah clasificados le salió vaya de los dos le han salido uno le han salido altos y la otra le ha salido clasificado Gaby altos y desde el polo norte Irene cuánto le dio ya siento fíjense que la veo y siento como que estuviera a la par los ositos polares es que vivo en una en una loma entonces el bien se está un poquito fuerte no se nota como que tiene un poquito de frío ya termino vaya vaya ya vamos a ver ahorita cuánto sale a Misael si le tengo envidia ah me cambió el dato de la altura por eso ah bueno sí sí ahí es como ustedes tienen que verificar eso si cambiando el dato debería de cambiar el resultado vaya vamos a ver lo voy a poner acá le pongo igual vamos a ver igual sí vamos a ver cuál es la altura de Juan verdad pero como me dice Juan si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo entonces aquí aquí me está diciendo función y cuál es la primera la altura de Juan otra vez regresamos a la altura mayor a 180 mayor 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 a 180 esa es la primera prueba lógica la segunda coma ahora vamos con la de ¿quién? la de Pablo Pablo tiene que ser mayor a 160 hasta ahí llega mi función y y también hasta ahí llega mi este mi función mi argumento de la condición coma ¿cuál es el valor verdadero? si eso se cumple tiene que ser altos cerramos doble comilla coma si no se cumple clasificados cerramos doble comilla y el resultado que nos va a dar va a ser altos altos pues cualquiera de las dos funcionaba porque yo la había hecho con O y pegó le pegó porque sí porque la condición era de que como en este caso me estaba 187 o sea si se cumple 160 también entonces si son mayor los dos entonces cumple y como una de esas dos que cumple también es lo mismo va a dar ahí está Mayrita sí en este caso cabal nos dio no hay problema de utilizar cualquiera de las dos porque igual se va a dar no hay problema Mayrita no se preocupe 180 y 160 ah lo que pasa Mayrita que ahí usted no me no me le quiero ver no no si está bien no mayor tiene que ser mayor a 160 este José sí mayor los dos tiene que ser mayor en el caso de Juan mayor a 180 y en el caso de Pablo mayor a 160 igual ustedes prueban en el caso de Juan vamos a ver Juan le voy a poner 179 ahí me va a dar clasificados porque se cumple la de la de Pablo sí porque es más de 160 pero no se cumple la de Juan y como en este caso me están diciendo que tiene que cumplirse de ambas por eso estamos utilizando la y eso eso recuérdenos por eso lo estábamos viendo ayer la función y me dice que debe cumplirse esto y esto y todas todas tienen que cumplirse para que me genere un valor verdadero si no con una que no se cumpla no me funciona en el caso de la función o ahí no hay problema porque con una nada más que se cumple es suficiente para que me dé el valor que ando buscando ¿estamos? Vale intenten ustedes después hacer las otras que son estas bastante sencillas no hay mayor cosa ya viendo cómo lo hemos llevado vamos a ver me voy a pasar a la siguiente y la voy a explicar acá despacito pero necesito que cada que cada uno de ustedes me vea acá y pongan atención de lo que yo voy a hacer no no lo hagan ustedes ahorita solo veanlo porque si lo intentan hacer y no lo no a no ser que usted ya lo maneje entonces no hay problema pero si usted le está todavía acostando acá vea por favor primero cómo la voy a hacer después si quieren lo vuelvo a repetir y después lo hacemos entre todos pero yo necesito que vean primero si la quiere hacer de un solo se me va a perder entonces por eso lo voy a hacer primero acá despacito voy a explicarle dos funciones una que es con la función si y otra con la función si punto conjunto para los que lo tengan la función esa que eso aparece a partir del 2019 ya se los había dicho también del 2019 para acá les aparece no se toma en cuenta esa función porque no todos tienen la versión del 2019 para acá pero según lo que yo sé algunos la mayoría no algunos no la mayoría pero algunos si tienen esa función entonces por eso la voy a enseñar ok qué es lo que hay que hacer en este en este lo que yo pretendo es que en mi resultado acá me genere un valor siguiente en base al score del equipo local contra el score del equipo visitante aquí me tiene que aparecer un resultado que sea ganador y voy a poner voy a poner un aleatorio acá uy vamos a ver para que vayamos viendo cómo se va dando vamos a ponerlo entre 0 y 3 3 ok vamos a poner esto acá y esto acá y para que esté cambiando vale por ejemplo si yo acá en este veo que el primer del equipo local tiene 3 y aquí el del visitante tiene 3 entonces mi resultado tiene que ser empate en el siguiente este tiene 1 y este tiene 3 aquí tiene que ser perdedor aquí tiene 2 y aquí tiene 3 tiene que ser perdedor 0 y 2 perdedor cambiemos esto ahí está vamos a cambiar otra vez vamos a ver nunca sale el ganador aquí está otro vale por ejemplo este tiene el equipo local tiene 3 y el score del visitante tiene 0 entonces aquí tendría que ser ganador esas son las 3 formas o 3 resultados que deberían de aparecer acá en este dependiendo en este score ok empiezo voy con la función si que es la que estamos viendo ponemos acá voy a poner acá mejor dicho igual si verdad porque es una función condicional y esto no lo olvidemos eso tomémoslo en cuenta cuál es la condición aquí la lógica va a cambiar de cada quien es diferente la lógica que cada quien utiliza usted puede comenzar viendo verificando si esto es mayor que esto si es menor si es igual cualquiera que va a funcionar voy a empezar acá poniéndole yo acá si es igual si es igual a qué a este valor si ahí está la función si este valor que está acá es mayor que eso esa es mi condición ya no hay más condición cierro esto sí véanlo porque la mayoría al principio cuando está empezando a manejar esto esto es lo que se le olvida y es lo que me estaban mostrando también algunos de ustedes se les olvida hacer la comparación y solo me ponen la selección de una celda hacen referencia a una celda pero no dicen nada con eso entonces aquí le estamos poniendo es mayor que esto esto es mayor que esto coma sí es mayor si se cumple aquí no importa lo que aparezca pero estemos pensando esa es la condición si eso se cumple qué queremos que haga queremos que aquí aparezca ganador la palabra ganador cierro doble comía como es un texto tiene que estar entre doble comía coma cierro mi valor verdadero y se abre mi valor falso ve que es lo que está en negrita y me está pidiendo eso cuál sería mi valor falso yo no le puedo poner aquí perdedor porque entonces qué pasaría cuando queda empatado y no le puedo poner empate porque qué pasaría si sería perdedor entonces aquí vamos a anidar vamos a anidar otra vez la función sí y le ponemos sí otra vez y volvemos otra vez con la misma con la misma este forma de que tenemos que aplicar toda la sintaxis cuál es la prueba lógica otra vez decirle si esto es qué ahora qué va a ser no podemos ponerle mayor porque ya le pusimos en el primero entonces le podemos poner acá si es menor o le podemos poner que sea igual como usted quiera le podemos poner menor si es menor que qué qué es lo que está acá condición se cumple eso si se cumple eso entonces cuál sería mi valor verdadero va a ser si es menor entonces va a ser perdedor perdedor cerramos doble comilla coma cierro mi mi argumento de valor verdadero y se abre mi argumento de valor falso o sea si no se cumple eso entonces qué sería por lógica si no es ganador y no es perdedor que no queda que es un empate cerramos acá y fíjense bien como hemos anidado la función vamos a cerrar la primera aquí está aquí vamos en esta en esta sintaxis cerramos la primera función y nos pasamos al valor falso de la función principal que tenemos que hacer cerrar nuevamente el otro la otra función hay dos paréntesis que hay que poner esta que es la de la función anidada y este paréntesis que es el de la función principal le damos enter acá y ahora copiemos y vamos a ver cómo nos da miren aquí uno tres perdedor tres uno ganador tres uno ganador dos uno ganador vamos a poner acá vamos a cambiar ahí está empate cero cero empate dos cero ganador uno uno empate tres tres ganador y ahí va cero dos perdedor uno cero ganador uno dos perdedor cero dos perdedor y así va en todo ve nos va a dar resultados según sea esa es la primer forma en cómo la podemos aplicar utilizando la función sí hoy hoy les voy a explicar la otra que es la función sí punto conjunto que no todos la tienen pero se las dejo ahí para si en algún momento ustedes la utilizan la función sí punto conjunto nos permite a nosotros también hacer unas evaluaciones aplicar condiciones pero a diferencia de la función sí esta no tiene el valor falso vean voy a poner igual sí punto conjunto y el argumento que tengo al principio es la prueba lógica uno es como mi mi condición ese es mi criterio cuál voy a poner puedo utilizar el mismo que puse al principio acá si este es mayor pero voy a utilizar ahora si esto es igual si esto es igual al score que tengo acá es mi prueba lógica uno coma cuál va a ser mi valor verdadero qué pasa si es igual entonces aquí va a ser empate cierro doble comía coma vamos con la otra prueba lógica si este es que hoy le voy a poner si es menor que este si eso se cumple cuál va a ser mi valor verdadero va a ser perdedor vean que no me está dando acá el valor si falso solamente son esos dos pero aquí si tengo que poner otra 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 condición cuál sería la prueba lógica tres si este es que ya vi si no es igual si no es menor hoy me queda ver si es mayor si es mayor que esto coma mi valor verdadero va a ser en este caso ganador cierro doble comilla y como solamente es una función la que tengo acá cierro la función y ahí tengo y este valor que tengo acá es el mismo que debe de salir mejor en el primero miren ahí va lo mismo donde es perdedor es perdedor ganador ganador empate empate es la misma el mismo resultado da con diferente fórmula les voy a poner la fórmula aquí para que ustedes la copien y que la tengan de una sola vez vaya ahí están las dos fórmulas que utilicé con las dos funciones diferentes una que es la función si y la otra que es la función si punto conjunto si usted le pone igual si punto y le aparece ahí si punto conjunto es porque la tiene si no no le va a aparecer alguien tiene alguna pregunta con esto o si quieren que la vuelva a repetir o que la hagamos juntos buenas noches ingeniero hola buenas noches hubo una pregunta pero respecto a cuántas veces o cuántas anidación puede hacer si no me si no me equivoco son como 64 anidaciones excelente gracias ya se imagina usted cómo quedaría una fórmula así verdad quebradero de cabeza con gusto igual que el si el si normal ahí anda por 64 pero ya utilizando 64 anidaciones ya tiene que ir despacito y haciéndola porque una de esas que se equivoque ya ya perdió todo pero si son si no me equivoco son 64 anidaciones las que puede hacer ok vamos a ver yo les les sugeriría a ustedes ya ahí tienen la fórmula ahí tienen las dos fórmulas para poder hacer yo les sugiero de que en lo posible si ustedes de verdad sienten que les está costando esto bueno que hagan otro archivo o que tengan ahí bueno si tienen la fórmula copien la fórmula ponen aparte abren otra otra celda y empiecen intenten hacerlo ustedes solito solito solo recuerden cómo va la fórmula cómo va la sintaxis y todo lo demás sin verla traten de hacerlo hasta donde puedan quiebre la cabeza hasta donde puedan ya cuando vean ustedes que ya definitivamente ya le dieron y no le salió vayan a ver la fórmula pero es la única forma en cómo ustedes pueden ir aprendiendo y agarrándole también la dirección a esto esta es una fórmula que se ocupa muchísimo se utiliza muchísimo que aunque al principio como les digo muchos le dan temor utilizar eso pero una vez la encuentran es fácil no se van a perder ok vamos a ver quiero ver si logramos hacer una más esto sería un poquito más avanzada vaya esta quizás está un poquito de aso tenemos poco tiempo pero vamos a ver si logramos hacerlo tenemos este 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 cuadro en donde tenemos un estado final y una comisión extra dice que el estado final lo que debe de aparecer es meta alcanzada si las ventas en al menos dice un mes es mayor a tres mil fíjense el enunciado que está acá el estado final será meta alcanzada si las ventas en al menos un mes es mayor a tres mil entonces la función principal cuál va a ser acá la principal la principal con la que vamos a comenzar cuál es si la si verdad definitivamente ahora cuál es la que vamos a anidar o o o verdad porque aquí dice en al menos un mes entonces con eso anidamos la o entonces le ponemos que está igual si y luego anidamos la función o y le decimos cuáles son los criterios si la venta de acá es que es mayor a a cuánto a tres mil verdad esta condición que tenemos acá va a ser la misma que vamos a utilizar para cuál para la venta de acá esto de ahí coma el siguiente si agosto es mayor que tres mil coma y el último septiembre si es mayor que tres mil ahí se termina porque sólo tengo cuatro condiciones y es la de venta de cada mes cierro mi función o que es la función anidada cierro mi mi argumento de la prueba lógica o de mi condición de la si y me quedo ahora sólo con los otros dos argumentos valor verdadero cuál sería meta alcanzada entonces como es un texto que tiene que aparecer abrimos doble comilla meta alcanzada cerramos doble comilla hasta ahí llega mi valor verdadero coma cierro mi valor verdadero y se abre mi otra mi otro argumento el último cuál sería el valor falso no quiero que aparezca nada si yo no quiero que aparezca nada que hago abro cierro doble comilla cierro la función y ahí tenemos vamos a ver vamos a correr aquí la fórmula y ahí está miren me dice que como por lo menos en uno ese se cumple este no se cumple no se cumple no ah pero el último se cumple y como la función es la o y me dice que por lo menos en uno o este o este o este o este entonces meta alcanzada revisemos el que no se cumple este se cumple no este no este no este no como ninguno se cumple y sabemos que si ninguno se cumple entonces me va a dar un valor falso y ahí es donde me aparece nada como ninguno se cumple entonces lo que yo quería que apareciera ahí es nada que aparezca en blanco mañana vamos a ver si logramos terminar esta si pudieran yo sé que les le es bastante difícil pero si pudieran ustedes ahí practicar con con alguna de estas sería ideal y así si tienen alguna otra consulta me la hagan saber y mañana revisamos eso les parece bueno jóvenes los dejo descansar dígame podría poner la la fórmula vaya solo ahí miren si le pueden hacer la captura ahorita de pantalla por favor porque necesito ahí cerrarla igual voy a ver si la paso acá en en la en el chat parte del archivo ingeniero ya ese está ese es el que les mandé al grupo no con la fórmula ah ya he hecho esto vaya ya lo voy a guardar la anterior también fíjese que para ser sincero hasta ahorita que me están diciendo esta la voy a grabar este porque las demás no las grabo no las grabo pues sí porque ya para qué la voy a tener ahí pero esta la voy a grabar y ahí se la voy a mandar la otra si se la debo esta quedaría esta bueno lo que hemos hecho ahorita que de hecho aquí esta no la hice no la hice toda porque ustedes estuvieron trabajando esta sí y esta y mañana vemos si trabajamos las otras ok ahí se los mando después pero cuando termine la otra clase los dejo porque ya me voy para la otra pasen feliz noche que descansen feliz noche feliz noche gracias igual gracias